La respuesta siempre será sí, no hay alternativa, si la hubiera no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. La mujer de verde se ha vuelto a poner el traje para rescatarme. Sí, qué sucederá cuando las balas no reboten y los malos sean más fuertes y volar no sea tan fácil y conozcan nuestros planes. Si yo haré una señal, yo buscaré un disfraz de carnaval. Encontraremos algo en el desvaz, prometo nuestro bar. No, 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 no. No, 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 no. para rescatarme, ¿qué sucederá cuando las balas no rebaten y los malos sean más fuertes y volar no sea tan fácil y conozcan vuestros planes? No, 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 señal, yo buscaré un disfraz de carnaval encontraremos algo en el desvaz, prometo no estorbar tú dame una señal, yo buscaré un disfraz de carnaval encontraremos algo en el desvaz, prometo no estorbar tú dame una señal, yo buscaré un disfraz de carnaval encontraremos algo en el desvaz, prometo no estorbar no estorbar tú dame una señal, yo buscaré un disfraz de carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!